Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño, y en la noche dormido me quedo, pa' los días vivirlo soñando. Con lo malo que pasa lo dejado enterrado, porque de que me vale cargarlo, nadie dio para crucificarlo. Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño, y en la noche dormido me quedo, pa' los días vivirlo soñando. Con lo malo que pasa lo dejado enterrado, porque de que me vale cargarlo, nadie dio para crucificarlo. Porque yo amo a la vida, y aunque muchas veces duela, me quedo con la alegría. No hace falta que te lo diga dos veces, uno por esa caída que crece si no sería morida. Cuando mal estaba, ¿quién he visto yo? ¿Quién a mí me traía notas de color? Con mi fantasía me transportaba como viaje. Nadie la va en dura por mí, ahora que lo conseguí, tengo que yo pensar en usted. Perdona, pero ahora voy con exceso de 15. Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño, y en la noche dormido me quedo, pa' los días vivirlo soñando. Con lo malo que pasa lo dejado enterrado, porque de que me vale cargarlo, nadie dio para crucificarlo. Mira como que he cambiado mi vida, pienso y hasta parece mentira. Después de pasar mucha fatiga, ahora estoy en la gloria bendita. Ayer el fuego me hizo ceniza, con ella di una sonrisa. ¿Quién diría que yo era infeliz? Que no brillo, no sé cómo darme la pena, yo me he dado mil relaciones. La primera que no es bueno, para nuestro corazón. Todo tiene solución, si en ello pone tu amor. Sé positivo y si caes, vuelva a intentarlo de nuevo. Mírame siempre en lo bueno Grita muy fuerte y yo puedo Porque vivir es un arte con mucho enredo Vuelve a intentarlo de nuevo Mírame siempre en lo bueno Grita muy fuerte y yo puedo Porque vivir es un arte Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño Y en la noche dormido me quedo Malos días viviendo soñando Todo lo malo que ha pasado lo dejado enterrado Porque de qué me van a encargarlo Nadie dio para crucificarlo Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño Y en la noche dormido me quedo Malos días viviendo soñando Todo lo malo que ha pasado lo dejado enterrado Porque de qué me van a encargarlo Nadie dio para crucificarlo Pa' qué quiero dinero si no te tengo en mis planes No existieron en dos que a tu cariño igual Cuidado de quien te enamoras ya me lo guío a mi madre Y en el amor cuando juegas tomando el fuego puede quemarte Y ya va a quemar 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 Por fin Por fin Y ya ves Con un niño nadie confía Pero ese alguien no me respetaba Jugaba conmigo una y otra vez Hasta que un día la dejé A veces vuelve en el anochecer Me dicen que me echas de menos Pero me hago fuerte no me amaneces Con cositas te amo yo Con cositas te amo Hoy tú te mueres por mí Mañana por ti muero yo Con cositas te amo yo Con cositas te amo Con cositas te amo Hoy tú te mueres por mí Mañana por ti muero yo O lo ar tweaking No y ya va a quemar Él siempre está ya sonora Por qué no puedo tenerte Entrevora, vurora y venga Y ya va a quemar Tu es too chocha O lo hará Entrevora y la mina ¡Suscríbete al canal! 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 Que al pobre le hace infeliz, yo por mí le metí a fuego, pero sin el que iba a ser de mí, ser de mí. No le tengas celos, tú también lo puedes conseguir, las recetas son dos huevos y la vida sabe la vivir, la vivir. Mi gloria bendita. El Dios mío, ¿qué te ha pasado con lo que yo te he querido? Tú no te alegras de mí, por la envidia. Donde solo había alegría, todos muertos de cariño, por solo quedar recuerdo de los buen amigos que fuimos. El Dios mío, ¿qué te ha pasado con lo que yo te he querido? Tú no te alegras de mí, por la envidia. Donde solo había alegría, todos muertos de cariño, por solo quedar recuerdo de los buen amigos que fuimos. Después de mucho tiempo buscando, el amor verdadero aparece. Cuando menos esperaba yo tenerte. Y creo que me está gustando acabar de irte y ya tengo más ganas de verte. Toda muerte y me diste la vida, 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 cuando me diste la vida. Cuando me diste la vida, 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 cuando me diste la vida. ¿Cuánto daría yo por detener el tiempo? Cuando estamos encendidos quiero que se atenúe. Arder en ese fuego de tu cuerpo, dos mil desnudos que me desperté en tu beso. Porque es lo que más me gusta cuando nos perdemos. Y hacemos la cosa porque no queremos. No hay nada que pueda pagar el deseo. Porque lo noto lo ven y se dio en el cielo. Para ti, yo tuve guardado lo mejor que tengo. Lo más puro de mi corazón te entrego. Lo guardé hasta que llegara este momento en el que te puedo mirar. Y ver que me diste la vida, 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 como una vista en la vida. Cuando me diste la vida, 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 cuando me diste la vida. No sabes bien qué me haces, solo echarte de menos. Es amor puro que nace, el manantial de deseo. Siempre que nos peleamos. ¿Con quién no hacemos las pases? En la cama nos comemos. Más rico es que no sabe. Ya se va, no sé. Puede que muera a veces. Como ella no encontraré. Lo que está ahí con tan buena fe. Te voy esperando que. Media vida y la otra media también. Que sería de mí sin ti, mujer. Te juro que volví a perder mi vida. Esa vida que tú a mí me diste. Son la cura de mis cicatrices. No vamos al ti inmediato en la vida, 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 vida. Vs v junior et en la vida. Yeah. va a la muerte Míritas en la vida Míritas en la vida Míritas en la vida Tú eres el motivo, tú la misma fiesta Y si no es contigo, ya no me interesa A ti te llevo tan dentro que nadie lo sabe A mí se quedan tus besos y todos tus detalles Que nadie te mire a nadie, que hasta tengo sed del aire Y con una de mi amor que no pueda aguantar a tu madre Yo a ti te aprecio y valoro como un gran tesoro No tienes precio tu amor, más valioso que el oro Ningún pedestal yo te tengo, a veces de rodillas rezo Pidiéndole a Dios que nunca me falte en tus besos No eres el motivo, tú la misma fiesta Y si no es contigo, ya no me interesa Para mí eres la razón que da sentido a mi tristeza Porque cuando tú me faltas, yo siento que me ahogo en ella Puede que sea tuyo mi corazón No puedo dejar de querer Siento en mi vida mi ilusión Y mírame, dime que sientes lo mismo que yo Temo que los fantasmas de ayer aparezcan y se lleven mi voz Porque yo los de lo mismo, porque de mala manera Acabas jugando conmigo Como si jugues de fuera Yo no quiero que me quieras Como yo te quiero, yo no quiero más Nada más de acurrucarme contigo de mal No eres el motivo, tú la última fiesta Y si no es contigo, ya no me interesa Para mí eres la razón que da sentido a mi tristeza Porque cuando tú me faltas, yo siento que me ahogo en ella No eres el motivo, tú la última fiesta Y si no es contigo, ya no me interesa Para mí eres la razón que da sentido a mi tristeza Porque cuando tú me faltas, yo siento que me ahogo en ella En ella, en ella Sé lo que en ella Sé lo que en ella Sé lo que en ella Sabe de sobra lo que me gusta, ella es la mía, nunca me he dudado Entre nosotros no hay pregunta, nuestra relación es cristalina y pura Sabes que siento cuando yo la beso, no sabes lo mucho que yo la deseo Cuando los dos amos cuerpo a cuerpo, enterita más, enterita más de comida Empezando por tu boca, terminando por la Virgen María No hay cosita que me guste más, que más me dé la vida Yo la junto bien desordenado, cariñoso y acaramelado Se muere la renta de la cruz, salvo para muchas cosas, esa es la vida más hermosa Caramonero, tu pelo negro, mi gitana cuento de camelos Sé que lo nuestro sí es verdadero, ojalá que no se apague este juego Esta pasión que me vuelve loco, se enciende conforme te toco Poquito a poco, poquito a poco, arreglarlo roto Gracias por lo que te toca, por haberte cruzado mi vida Ya mi corazón no llora, ahora alegre camina Yo me siento aún no estando cerca, tu perfume está en mi cama Cierro los ojos y te me he pegado Y de nuevo me trae las ganas Enterita más, enterita más de comida Empezando por tu boca, terminando por la Virgen María Man, cosita que me guste más, que más me da la vida Yo la junto bien desordenado, cariñoso y acaramelado Enterita más, enterita más de comida Empezando por tu boca, terminando por la Virgen María Man, cosita que me guste más, que más me da la vida Yo la junto bien desordenado, cariñoso y acaramelado Donde yo vengo, morados iguales Se mueren de celos, porque no les salen Yo no tengo miedo, no tengo rivales Me envío al espejo, eso te da La calle está llena de envidiosos Y hoy a su cara pude ver yo Te ves que brilla y yo se pone celoso La calle está llena de envidiosos Y hoy a su cara pude verlo Te ves que brilla y yo se pone celoso Te volviendo en Perú, me compro una nave En el jueguero, no sientes la nave Te pude ver lo mía que tienen por esto Todos estos chavales Porque gano lo mío, sin hacer daño a nadie No sé por qué el día yo se cuida tanto Pierden el tiempo mientras que ellos están hablando Yo me entrasumo y sumo porque los trabajos Son todos momos, yo me los fumo, fumo Solo habrá pa' para quien se la voce Se la voce Si llaman todo envidioso el que no bote La calle está llena de envidiosos Y hoy a su cara pude verlo Te ves que brilla y yo se pone celoso La calle está llena de envidiosos Y hoy a su cara pude verlo Te ves que brilla y yo se pone celoso Las vías es mala, ya me hay no hablan Se mueren de envidias porque tengo lana Lo mejor de todo, hice por mi mamá Lujosa es la vida, maldita es la fama Nunca tuve nao, ahora tengo todo No tengo a los míos, yo ya no mejor Tuve que joderme hasta conseguirlo Sabiendo la envidia que me cogerían Tirando pa'lante sin hallos de nadie Pero no me importa lo que debía hablar La calle está llena de envidiosos Y hoy a su cara pude verlo Te ves que brilla y yo se pone celoso La calle está llena de envidiosos Y hoy a su cara pude verlo Te ves que brilla y yo se pone celoso No le temas al amor Aunque a veces te haga daño No le temas al amor Si sufres un desengaño Siempre hay alguien como tú Siempre hay alguien diferente Alguien de corazón puro Que solo piensan querer Explícame por qué vives Solo curándote cicatrices La vida es bonita Si sabes vivirla La mancha de mora Con mora se quita De amor nadie se muere Si así te ves mi niña ¿Por qué quieres? No juras soltera ¿Por qué te ves re buena? Yo no entiendo Cómo esa cara bonita No me está riendo Solo está llorando ¿Qué es lo que te han hecho? Que si lo tengo en mi mano Yo mismo lo arreglo Estamos pa' ayudarnos Si juraste no volver Y al tiempo volviste a caer Te mejoro volviste a ver Que diga lo que diga No sabe querer Espero que haya se calmentao De tardita está sufrida a su lado Porque bastante ha pasado Explícame por qué vives Solo curándote cicatrices La vida es bonita Si sabes vivirla La mancha de mora Con mora se quita De amor nadie se muere Si así te ves mi niña ¿Por qué quieres? No juras soltera ¿Por qué te ves re buena? Hay una cosa más bonita No dudes en enamorarte Hay alguien que será pa' ti Una ventana para un mundo nuevo Te amará y te hará muy feliz Volverás a sentirte viva Volverás a soñar despierta Pero sin miedo siendo la misma Confiando de tu pareja Ya está bien de pena Merece vivir a tu manera Vete así me llena Solo te deseo cosas buenas Explícame por qué vives Solo curándote cicatrices La vida es bonita Si sabes vivirla La mancha de mora Con mora se quita De amor nadie se muere Si así te ves mi niña ¿Por qué quieres? No juras soltera ¿Por qué te ves re buena? Siento que perdí mi tiempo Cada mil por momentos No la valoré Como de ella Y aquí me Intentando recuperarme Porque me siento vacío cuando me miro al espejo No veo a la persona que yo era ni de lejos Hablando solo yo mismo, pero con el silencio Entiendo por qué la vida me trata así No lo entenderé, yo siempre que camino firme Yo jamás pierdo la pena Ha sido la primera piedra que en mis ojos cae Maldita droga que hasta el infierno me lleva Puede conmigo, ya no veo las estrellas Me siento muerto, libre cumpliendo conmigo Me cuelgo a ver todas mis ganas de volver a conreír Llévate el mono, todo el frío que se apodera de mí Quiero dejar de pensar, quiero volver a disfrutar conmigo a mí Me cuelgo a ver todas mis ganas de volver a sonreír Llévate el mono, todo el frío que se apodera de mí Quiero dejar de pensar, quiero volver a disfrutar conmigo a mí Gracias a los míos los dios supera, me duelen los ojos de verlos llorar Agradezco todo lo que a mí me dan Me busqué la ruina y no me dejaron Le robé y engañé y me perdonaron No existen palabras pa' tanto calvario Colores lleno de dolores, mi cuerpo a esa sensación Mi sangre llena de veleno en mi boca Llévate el mono, todo el frío que se apodera de mí Quiero dejar de pensar, quiero volver a disfrutar conmigo a mí Deseo que en mi vida vuelvas a estar a mi vera Llevo mucho tiempo sufriendo esperándote Sigo queriéndote de la misma manera Yo me aprento en tu cara Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Te sigo teniéndote deseo Yo te pregunto donde cuenta Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Te sigo teniéndote deseo Que si algún día dices niño mira ya no te quiero Yo te encadeno niña amarradita mi cuerpo Que sin ti no vivo Que si te marchas niña siento frío Yo sigo teniéndote deseo de verte Quedo dormido y sueño tenerte Y no te haces a la idea de lo que se siente Mi corazón te extraña y tu le perteneces Yo me aprento en tu cara Yo me aprento en tu cara Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Y sigo teniéndote deseo Yo me aprento en tu cara Si la vida te ha tratado bien Hace el tiempo que ya no te veo Sigo trajiendo te deseo Y yo me sigo preguntando por qué te fuiste Si así mi vida lo destruiste Ahora hay otro que te desviste Dime si un día tú me quisiste Si nunca me quisiste es porque estabas a mi vena Ahora estoy sufriendo, me pasó la noche en vela No va a haber en el mundo quien como yo a ti te quiera Porque yo mi amor te daba toda mi vida entera No sé dónde tú esperas, yo te estoy buscando Tu amor a mí me está matando Y hasta que me mueras, yo voy a esperarte aunque me duela Yo me pregunto dónde tú esperas Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Que sigo teniéndote de serio Yo me pregunto dónde tú esperas Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Yo sigo trajiendo te deseo Al igual que es imposible tocar tu pelo Imposible que te quieran como yo te quiero Dicen que muere el amor con el paso del tiempo Pero sigue aquí colgada de mis pensamientos Tengo un sueño intentando olvidar lo nuestro Besando otra boca pero no con otro consuelo La culpa de todo este sufrimiento No me pasaría si a mi lado te tengo Te echo de menos Yo no sé si por mí yo sin te echo de menos Yo tengo vivo todito mis sentimientos Que lo llevamos adentro Yo me pregunto dónde tú esperas Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Que sigo teniéndote de serio Yo sigo teniéndote de serio Yo solo pido más Yo solo pido más Más de ti Más de ti Más de verano Quédate conmigo todo el año Si quieres la estrella que la apago Te no daré a tu parto Me lo pinto en mi padrón Yo soy la que sientes cuando abro la boca Me mato en tu cuerpo Se te vuelve loca Cuando estás caliente Te quito la ropa Y ya me derrito en tu cuerpo rosa No lo podré Para manejarme Solo dime a ver Y estaré pa' que parte Porque yo no haré otra cosa Que con sentirte Pide a tu deseo Lo mío solo es amarte Amarte sin ningún prejuicio Amarte sin hipocresía Amarte con la obligación De cuidarte y de hacerte feliz Todos los días Porque no te mereces menos Florecita de mil colores Tú que hacer lo malo Está bueno Imposible que no me enamore Más, más, más Más de ti Más, más Necesito tu luz Para ver mi camino En la oscuridad Me siento vacío Cuando tú no estás Roto mi alma Contigo se va Dando sentido a todos los míos Más de verano Fíjate conmigo Todo el año Si quieres la estrella te la apago Que no daré a tu cuarto, me lo pinto en un cuadro Que la luna se prende solo cuando estoy contigo Que será de mi invierno, seguro que muero de frío Cuando la noche es eterna y mi cama la recuerda Son las cosas que le afirman que soy solo una de ellas Porque todo está distinto, porque somos tan rebeldes Porque todo está en el fíjero, porque no vamos de frente Este mundo no se ha cambiado y ya la gente no se quiere Porque ya apenas lo hablamos, los sentimientos que se mueven Como de verano, quédate conmigo todo el año Si quieres la estrella te la apago Que no daré a tu cuarto, me lo pinto en un cuadro Como de verano, quédate conmigo todo el año Si quieres la estrella te la apago Que no daré a tu cuarto, me lo pinto en un cuadro Que no daré a tu cuarto, me lo pinto en un cuadro A tu cuarto, me lo pinto en un cuadro En fin del pelo se quedó tu recuerdo tan fuerte La llama interior, mi niña, de quererte no se puede apagar Tú eres mi vida y mi muerte Ha pasado tanto tiempo que ya no te veo Te pedí estas ilusiones a mi cabeza Que no puedo mentir que te sigo queriendo Tu eres yo lo que di no puedo olvidar Si acaso yo voy a cumplir pa' que te haga Dame una señal de mi corazón Necesitas otra oportunidad Toda ya me he perdido y ahora he sido de ti Ella es la última vez que no supe de ti Y yo soy yo, simple curiosidad Es que de menos mirarte cuando ve que te queda Pues como acabo todo siento penita pena Quiero volver al pasado y no vuestro manera En fin del pelo se quedó tu recuerdo tan fuerte La llama interior, mi niña, de quererte no se puede apagar Tú eres mi vida y mi muerte Cercado en el banco yo te recuerdo En el mismo sitio que ambos sabemos Y cuando lo hago canto esa risa Siento seguro como la vida A veces te queda, a veces te he quitado Y a mi me he quitado Dime el amor, dime el amor Dime el amor En fin del pelo se quedó tu recuerdo tan fuerte La llama interior, mi niña, de quererte no se puede apagar Tú eres mi vida y mi muerte Este yo estaba en un sueño Donde me entregó su vida Era como ya el empeño Yo a cambio daba la mía Entre cariño te quiero Así pasamos los días Era vivir en el cielo Disfrutar su compañía Nada más necesitaba Solo cariño que tú me dabas Que en pena que con el tiempo Lo que era eterno se terminara Que mala suerte la mía Seguir colgado de fantasía Ya que te fuiste pa' siempre Todo mentira Y yo soy tuya mujer Y tú eres mía Cuando me miras Ya lo da todo el amor que me tenía Que me tenía Y diré con tu recuerdo Aunque sé que no me quieres Lloro como un niño pequeño Porque mi corazón lo tiene A pesar de todo esto Yo sé bien como tú eres Debo respetar el hecho De lo que en verdad tú sientes Cómo guardarte récord Si yo soy lo que soy Por haberte querido Tú sacaste lo mejor que tenía Guardado en mi adentro contigo Solo puedo dar la gracia Todos los recuerdos los llevo conmigo Pa' que nada ni nadie me quite Todo aquello que hemos vivido Pa' que nadie nos quite Todo lo vivido Todo lo vivido Es todo mentira Ni yo soy tuya mujer Ni tú eres mía Tú eres mía Cuando me miras Ya lo da todo el amor que me tenía Que me tenía Es todo mentira Ni yo soy tuya mujer Ni tú eres mía Cuando me miras Ya lo da todo el amor que me tenía Que me tenía Ya lo da todo el amor que me tenía Me voy aiar Ya lo recuerda Tú Tú eres el motivo, tú también me piensas Y si no es contigo, ya no me interesa Yo a ti te llevo tan dentro que nadie lo sabe A mí se quedan tus besos y todos tus detalles Que nadie te mire, nadie, que hasta tengo sed del aire Dona mi amor que no pueda aguantar a tu madre Yo a ti te aprecio y valoro como un gran tesoro No tienes precio tu amor, más valioso que el oro Un pedestal yo te tengo, a veces de rodillas rezo Viéndole a Dios que nunca me falte en tus besos Tú eres el motivo, tú la última pieza Y si no es contigo, ya no me interesa Para mí eres la razón que da sentido a mi tristeza Porque cuando tú me faltas, yo siento que me ahogo en ella En ella, en ella Puede que sea tuyo mi corazón No puedo dejar de querer, siento muy vive mi ilusión Y mírame, dime que sientes lo mismo que yo Temo que los fantasmas de ayer Aparezca y se lleven mi voz Porque yo lo sé a lo mismo Porque de mala manera Acabas jugando conmigo Como si jugues de fuera Yo no quiero que me quieras Como yo te quiero, yo no quiero más Déjame dejar currucarme Contigo de mal lugar Tú eres el motivo, tú la última pieza Y si no es contigo, ya no me interesa Para mí eres la razón que da sentido a mi tristeza Porque cuando tú me faltas, yo siento que me ahogo en ella Tú eres el motivo, tú la última pieza Y si no es contigo, ya no me interesa Para mí eres la razón que da sentido a mi tristeza Porque cuando tú me faltas, yo siento que me ahogo en ella En ella, en ella Porque cuando tú me faltas, yo siento que me ahogo en ella Porque cuando tú me faltas, yo siento que me ahogo en ella